Hola y bienvenido a Interspanish Podcast. Yo soy Ana Perales y me da mucho gusto llegar a ti por medio de esta producción. Aquí no encontrarás lecciones de gramática, solamente discusiones de diversos temas de interés a un nivel intermedio para ayudarte con tu comprensión y entendimiento del español oral. Si gustas, puedes utilizar la transcripción de este podcast, la cual se encuentra en los detalles de la descripción. La bandera de la patria es el símbolo que nos da pertenencia a un país. Orgullo de ser ciudadanos de esa nación que nos vio nacer y a la que pertenece nuestro corazón. Cuando miro la bandera estadounidense, siento honor y mucho agradecimiento por esta nación. Porque puedo vivir aquí y vivir libremente. La bandera representa el esfuerzo que mi familia hizo al emigrar y lograr el sueño dorado de educación, libertad y seguridad. Pero cuando veo la bandera mexicana, es otra cosa más profunda. Es un respeto a la patria que me enchina la piel al mirar mi bandera ondearse en su asta con el viento. Y sus colores verde, blanco y rojo despiertan un sentimiento infinito de patriotismo y orgullo. Un sentimiento inexplicable que yo sé que existe en el corazón de cada mexicana y mexicano. Hoy vamos a hablar sobre el Día de la Bandera Mexicana, que se celebra todos los años el 24 de febrero desde su implementación en 1934. Un día nacional de fiesta dedicado a venerar a la bandera de México. En siglos anteriores, ciertos grupos de personas decoraban lanzas y otros utensilios que mostraban los símbolos culturales de su tribu o comunidad. Más tarde, la gente también usó cintas, cuero o decoraciones de seda en las lanzas para distinguir a su grupo de otros grupos. Antes de que las banderas representaran países, las banderas representaban otros propósitos de la vida humana, como la religión, la guerra, los mensajes y la decoración. Las banderas pueden indicar una variedad de cosas. Las banderas se perciben como objetos muy especiales que insultan a sus países de origen si se destruyen o destrozan de manera irrespetuosa. Las primeras fechas de uso de banderas se remontan a la época de los antiguos romanos, utilizadas en las batallas para simbolizar victorias y derrotas o para enviar señales a aliados y enemigos. Estas banderas se convirtieron en artefactos que el enemigo podía capturar en el campo de batalla y simbolizaba la victoria sobre el pueblo derrotado. Así que fueron protegidos por su gente hasta con su vida misma, hasta la Primera Guerra Mundial. Los primeros exploradores y colonistas siempre colocaban cruces o esculturas cuando aterrizaban en tierras desconocidas para ellos hasta ese momento. Este acto se ha hecho desde la antigüedad hasta el presente. Por ejemplo, cuando el astronauta Neil Armstrong aterrizó en la Luna como la primera persona en el mundo en 1969, erigió una bandera estadounidense en la Luna. Hoy en día, las banderas se ven como objetos unificadores que cada país tiene para recordar a su gente la historia única de su nación y mantener su unión e identidad. Los países rediseñan sus banderas, ya sea después de ganar independencia o confianza en mostrar sus símbolos nativos nuevamente en las banderas. Cada país, estado, territorio y organización elige sus banderas para representar mejor los ideales que consideran más valiosos. Los colores utilizados en el diseño de la bandera representan tradición y excelencia, lo que significa una historia respetada y un futuro esperanzador. La mayoría de las banderas contienen colores primarios que son rojo, azul y amarillo. Y muchos otros países también usan verde, blanco y negro. El oro también se usa en muchas banderas, ya que el color está asociado con el sol y también se considera el color de los reyes. Y si bien los colores representan la nacionalidad, los emblemas se utilizan como medio de identificación. La bandera de España, por ejemplo, es una tricolor horizontal en la que la parte superior e inferior son rojas. Tiene un campo dorado con un escudo de armas en el centro, el cual está flanqueado por pilares blancos a cada costado. La corona que cubre el escudo simboliza la monarquía bajo la que se gobierna España y como tal, existen muchas banderas con símbolos significativos. Y la bandera de México es una de esas que utilizan escudos como símbolos patrios muy importantes del país. El escudo nacional es un águila que sostiene una serpiente en su pico. El águila está posada sobre un nopal, o sea, una planta de cactus. Este emblema se remonta a la época de la llegada de los aztecas al Valle de México. Según la leyenda, el pueblo azteca dejó su ciudad natal de Aztlán hace casi mil años para buscar un lugar donde comenzar una nueva vida. Su dios Huishilopoztli, el dios de la guerra y el sol, les había dicho que encontraran un lugar donde un águila con una serpiente en el pico se pararía sobre un nopal que crecería en una roca. Ese sería el lugar para construir su nueva ciudad. Después de mucho viajar, los aztecas finalmente llegaron al Valle de México y encontraron el lugar en una isla en medio del lago de Texcoco. Los aztecas estaban seguros de que esta era la señal que habían estado buscando y alrededor de 1325 establecieron su ciudad capital en la isla del lago de Texcoco. El lago de la luna y en el centro estaba Tenochtitlán, su ciudad capital ahora llamada la Ciudad de México. Cuando los españoles llegaron en 1519, les resultó difícil pronunciar el nombre completo de Texclicitlíco, por lo que la palabra se acortó a México. Se dice que los primeros años fueron difíciles. Tenochtitlán estaba bajo el dominio de otra ciudad llamada Azcapotzalco, a la cual debían rendir tributo. La inestabilidad política en Azcapotzalco, combinada con la alianza con las ciudades de Texcoco y Tlacopan, permitió que el gobernante de Tenochtitlán, Itztlacoatl, se liberara del control de Azcapotzalco y afirmara la independencia de la ciudad. Cuando Cortés desembarcó en México en 1519, había empezado la conquista del Imperio Azteca. El mero tamaño de la fuerza de Cortés, su potencia de fuego y la plaga de enfermedades infecciosas traídas por los invasores, devastaron Tenochtitlán, haciendo inevitable la victoria para los españoles. La ciudad era de ellos en agosto de 1521. Nuestra historia patria, nuestra herencia, nuestra ciudad, está perdida y muerta. Los escudos de nuestros guerreros eran su defensa, pero no pudieron salvarla. La antigua ciudad había caído y sobre sus ruinas se construiría una nueva ciudad colonial española. El símbolo original de Tenochtitlán resistiría el paso del tiempo. Los aztecas veneraban a las serpientes como símbolos de sabiduría y creación. Su dios Quetzalcóatl es el nombre náhuatl de la deidad de la serpiente emplumada de la antigua cultura mesoamericana. En el mito mesoamericano, Quetzalcóatl es también un héroe cultural mítico del que casi todos los pueblos mesoamericanos afirman descender. Los primeros misioneros españoles reinterpretaron la imagen de la serpiente. En la religión cristiana europea, la serpiente es el animal que representa el mal, la mentira y el mismo diablo. Así que, ese símbolo vendría a significar la lucha entre el bien y el mal y el triunfo de los cristianos evangelizadores en México y la destrucción del mito de Quetzalcóatl. La bandera es tan central en la identidad y cultura mexicana que tiene su propio Día Nacional que se celebra el 24 de febrero de cada año. En todo el país, las escuelas organizan eventos especiales y los estudiantes honran la bandera con canciones, con cursos de poesía, dibujos y a veces incluso con soldados mexicanos que toman el tiempo de sus responsabilidades militares para visitar las escuelas y participar en estos eventos especiales. El Día de la Bandera de México se trata de la celebración de la bandera, pero también es una oportunidad para que los mexicanos muestren su patriotismo y se sientan orgullosos de su nación, un símbolo importante de quienes son. Desde niños, los mexicanos aprendemos a amar y a respetar la bandera. Sus colores y su escudo son símbolos que nos representan como nación, que enaltece nuestro orgullo de ser mexicanos. Para cada niño, es un privilegio ser parte de la escolta y más aún, ser portador de la insignia nacional. La bandera de México consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales iguales de color verde, blanco y rojo. Hoy, el escudo de armas está en el centro de la bandera, con una rama de laurel que simboliza la victoria. El proceso que llevó al diseño de la bandera nacional que conocemos actualmente es tan largo como la propia historia del país. Durante la historia, han habido cuatro banderas, las cuales tienen un significado histórico del momento. Sus diseños ofrecen en breve los acontecimientos del pasado. La que es considerada como la primera bandera mexicana es el estandarte, o banner en inglés, que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe, y es el que empuñó el cura don Miguel Hidalgo cuando lo alzó para convocar al pueblo de México a la insurrección en contra de la corona española, un evento que sería la Guerra de Independencia en 1810. Los historiadores contemporáneos han señalado que su importancia radica en su papel de símbolo insurgente, o sea, aquellos que se levantaron en contra de la opresión dentro de la lucha independentista. Más adelante, en 1821, cuando la independencia fue consumada, Agustín de Iturbide adoptó la bandera tricolor en el gobierno mexicano, siendo ésta la segunda bandera nacional, aunque también se le ha otorgado esta distinción a la bandera utilizada por el gobierno del presidente Benito Juárez de 1858 a 1872. Agustín de Iturbide fue un militar quien propició la independencia de México con el tratado del llamado Plan de Iguala. El 24 de febrero de 1821, un programa político cuyos objetivos se basaban en tres principios. 1. La independencia de México. 2. La igualdad de derechos para españoles y criollos. Y 3. La supremacía de la Iglesia Católica en el Nuevo Estado. Esta bandera aún incluía los tres colores de antes, el verde, blanco y rojo. El escudo en el centro tiene aún la imagen del águila, pero tiene sus alas extendidas y abiertas mientras posa con la corona del imperio, pero no aparece devorando una serpiente. Este diseño se mantuvo a lo largo de los años y fue sufriendo pequeñas modificaciones, sobre todo en el diseño y los elementos que conformaron el escudo. Maximiliano I de México fue quien ordenó la tercera bandera nacional durante su imperio de 1864 a 1867. Este nuevo diseño observa cambios en sus proporciones. Se colocaron cuatro águilas doradas coronadas en cada esquina de la franja verde y roja. En el centro aparece un escudo con el emblema del águila soportado por dos grifos mitológicos de Austria. Si bien el águila ya no lleva la corona, el medallón que tiene el águila adentro está coronado muy ornamentalmente y tiene un parecido al del escudo imperial francés. Este diseño estuvo vigente hasta 1867 y terminó con la muerte del monarca austriaco. La cuarta bandera nacional es la que conocemos hoy en día y su última modificación se hizo durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Fue en septiembre de 1968 cuando Díaz Ordaz decretó la forma oficial de la bandera y ordenó que no se le volvieran a hacer modificaciones y finalmente se decidió en esta última versión. La base que sentó Díaz Ordaz continuó en vigencia cuando en 1984 el entonces presidente Miguel de la Madrid aprobó la ley sobre el escudo la bandera y el himno nacional en la que se establece. Artículo tercero La bandera nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas con los colores en el siguiente orden a partir del asta verde blanco y rojo en la franja blanca y al centro tiene el escudo nacional un águila real con el perfil izquierdo expuesto la parte superior de las alas a un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago sujeta con la derecha y con el pico con actitud de devorar a una serpiente curvada y todo el emblema está marcado con ramas unidas en el centro y si el emblema del águila ha cambiado los colores siguen intactos desde su creación los mismos colores con los que identificamos a la bandera de méxico se han mantenido aunque su significado ha cambiado durante la historia la bandera mexicana además de ser un símbolo patrio y representar el espíritu de unidad valor y patriotismo es un elemento unificador es una expresión auténtica de nuestros orígenes así como del deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional como país independiente y soberano este 24 de febrero del 2022 la bandera de méxico cumple 88 años de ser oficialmente reconocida desde su conmemoración registrada desde 1934 ahora que ya sabes un poco más sobre la historia de la bandera de méxico detente a admirar de cerca el escudo nacional que estremece a los mexicanos el águila posada majestuosa sobre un nopal en medio de un islote del lago de texcoco simboliza la valentía y la fuerza y representa al pueblo mexicano la serpiente de cascabel junto con el águila representan la dualidad del cielo y de la tierra el nopal es símbolo de los retos a enfrentamientos pero principalmente significa nuestras fuertes raíces mesoamericanas mientras las tunas simbolizan los corazones de los guerreros vencidos para para el pueblo mexicano el color verde simboliza la esperanza en el destino de la raza el blanco la unidad y la paz en la patria y el rojo la sangre que derramaron los héroes de independencia y los guerreros aztecas defensores de tenochtitlán las dos ramas una de encino y otra de laurel simbolizan el martirio y la victoria de los mexicanos por último la unión está representada por el lazo tricolor los tres colores juntos y su emblema son el símbolo de nuestra herencia cultural y el vínculo con los pueblos precolombinos de México Hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de interspanish ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios también puedes comentar hacer preguntas y comunicarte conmigo también quiero invitarte a mi nuevo canal de youtube donde podrás no solo oír los episodios oír los episodios oír los episodios pero también verlos son como una especie de miri documentales son pocos pues voy empezando pero creo que te van a fascinar suscríbete hazle like y comenta y dime qué piensas para que pueda mejorar el canal yo te lo voy a agradecer si gustas también me puedes enviar un correo electrónico a interspanishpodcast espero me acompañes al próximo episodio de interspanish hasta pronto un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.